A las 6 con 4 tenemos información de último minuto con nuestro compañero Edgar Aguilar desde Surquillo porque se ha producido allí un nuevo asalto que también ha quedado registrado por cámaras de seguridad de su nombre que estaba a punto de ingresar con su vehículo a su casa y ahí es cuando fue encañonado por estos delincuentes. Estamos viendo justamente las imágenes Edgar, esto en qué parte de Surquillo ha sucedido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, esta es la cuadra 1 de la calle Alfa Orión. Estamos precisamente en el lugar donde estaba estacionado este caballero a las 9 y 10 de la noche aproximadamente esperando para entrar a este edificio multifamiliar de cuatro pisos donde viviría este señor. Cuando llega una lujosa camioneta se estaciona justo acá y se baja primero un sujeto con arma en mano, lo encañona y luego se baja el otro. Con pasamontañas como ustedes pueden ver en las imágenes de cámaras de seguridad directamente a abrir la maletera del vehículo mientras el otro sujeto estaba hasta desvistiendo a este pobre hombre que evidentemente estaba en shock. Miren ustedes cómo lo despojan de todo lo que lleva encima y hasta le sacan el polo. Sí, lo dejan en vivir y nada más. Es alarmante. Ahora, también se pueden ver en las imágenes de cámaras de seguridad cómo su hijo en algún momento sale porque escucha el ruido, escucha los gritos, las amenazas y sale. Sale justo por acá y al ver que todo esto estaba pasando, obviamente queda estupefacto y se regresa. Cierra la puerta y trata de poner su vida a salvo, pero evidentemente asustado porque a su padre lo estaban encañonando, le estaban apuntando con una pistola en la cabeza, acá. Sale por este lado, por esta reja de acá, lo ven ustedes en las imágenes, y trata de ver lo que sucede con su padre, ¿no? Llama a otros familiares desesperados, tratan de buscar ayuda, tratan tal vez de llamar a la policía, pero, bueno, fue algo que no dio resultado porque estos delincuentes en apenas unos segundos le quitaron todo al señor. En una camioneta marca Hyundai, color plomo, y evidentemente, o probablemente, mejor dicho, podría ser robada o estar con las placas clonadas. ¿Te escucho? Sí. ¿Con qué calle colinda está, o cuál es la paralela, no? Intentamos entender cuál es la ruta de escape de estos sujetos, ¿no? ¿En qué parte de Surquillo te encuentras exactamente? ¿Esto es lo conocido como la calera? Esta es la urbanización, la... Exactamente, sí, la calera de la Merced. Sí, estamos muy cerca a la avenida Aviación, a la avenida Aviación, sí, donde estos delincuentes habrían entrado y después ya se pueden mover hacia el sur o hacia el norte tranquilamente, ¿no? Está cerca también la avenida principal de Surquillo, que es una avenida que también puede desembocar hacia varias rutas. Y es por eso que utilizan camionetas aparentemente robadas que pueden manejar bastante rápido y además que no levantan ningún tipo de sospecha, ¿verdad? Porque son camionetas medianamente lujosas. Claro, nadie pensaría que la camioneta... ...que es un vehículo de cualquier otra persona, exactamente. Entonces, llega el vehículo, se bajan los delincuentes y encañonan a este hombre que, bueno, sí, pues hay que decirlo, lamentablemente estuvo mucho tiempo esperando a entrar a su vivienda. Él, por lo que se ve en las imágenes de cámara de seguridad, permanece dentro de su vehículo, revisando aparentemente el celular, algo que es, en estos tiempos, en los que estamos viviendo, fatal. Uno no se puede quedar fuera de su casa revisando o conversando porque ahí se vuelve blanco fácil de los delincuentes. Es mejor entrar y, una vez dentro, revisar, conversar, hacer todo lo que uno tenga que hacer. Y además, estas calles, según lo que nos cuentan algunos vecinos que salen a caminar o se van rumbo a su trabajo a esta hora de la mañana, son un poco desoladas. ¿Por qué? Porque no, nos dicen ellos, no ven con frecuencia el patrullaje de serenazgo ni de la policía. Entonces, hacer un llamado, por supuesto, a la municipalidad para que llegue mayor personal de serenazgo o mayor policía por esta zona. Cuesta creer que estemos dando estas recomendaciones, ¿no? No revise el celular, métase de frente a la cochera porque, o sea, de verdad, las imágenes dan cuenta de eso. Uno se estaciona mientras el portón va abriendo, ya no siguieron los pasos, ya hay una camioneta de la que bajan estos delincuentes. Ahí está el hombre, decía, ya no tengo nada, ¿no? Levantaba las manos en señal de rendición, por favor, no tengo más que puedan robarme. Gracias a Edgar Aguilar por la información desde Surquillo, 6.9.